Saludos, el día de hoy les traigo el resumen de lo que sería el capítulo 6 de la quinta temporada de Baki, la saga de los sumos, abarcando el capítulo 39 al 44 en manga de BakiDog2. El siguiente en combatir era un ex-karateca, el actual campeón de peso ligero de las artes marciales mixtas, Keinuma Fumiya, un sujeto de 170 centímetros de altura y 97 kilogramos de peso, un artista marcial que había dejado de participar en competencias de karate debido a lo limitado que son sus combates. En cambio en las artes marciales mixtas, el podía golpear a su oponente hasta que este quedara inconsciente, quien iba a enfrentar al sumo más pequeño del grupo, Komusubi Hono, un joven de 165 centímetros de altura y 97 kilogramos de peso. Estos contendientes se reúnen en el centro de la arena, donde el árbitro menciona las reglas del combate. Tanto Fumiya como el abuelo Tokugawa se sorprenden por el tamaño que tiene este pequeño sumo. Fumiya comienza el combate lanzándole una patada giratoria a gran velocidad, pero este ataque no logró impactar al pequeño sumo, Hono había desaparecido en ese instante, y se había posicionado detrás de Fumiya, agarrándole el abdomen lo que sorprende a este campeón de artes marciales mixtas. Fumiya sentía como si estuviera siendo agarrado por un gigantesco sumo, su fuerza era sorprendente, no le permitía moverse ni un centímetro, pero lo que más le sorprendió fue la velocidad con la cual evadió su patada. Luego de ello Fumiya es elevado en el aire e impulsado con mucho poder para estrellarle contra el suelo. Para este campeón Hono parecía haberse convertido en un gigantesco sumo con un poder descomunal, y con este solo movimiento el cuerpo de Fumiya rebota contra la arena, dejándolo instantáneamente fuera de combate. El presidente de la asociación de sumo explica que Hono ante la desventaja de su pequeño cuerpo, maneja más que simples trucos para mantener su puesto de como subi. El próximo luchador invitado a enfrentar a estos sumos era Inoda Kanon, un sujeto de 189 centímetros de altura y 110 kilogramos de peso. Este luchador de arte marcial de Mixtas estaba sumamente sorprendido al ver a su oponente, Oseki Kyohei, un gigante literalmente, con sus 231 centímetros de altura y 290 kilogramos de peso. Donde una vez dan inicio al combate, el gigantesco sumo sorprende por su gran velocidad, llegando en un instante a estar frente a Inoda. Este luchador de arte marcial de Mixtas ante esta amenaza decide lanzarse al ataque apuntando una poderosa patada giratoria a la cabeza de Kyohei, pero este gigantesco sumo reacciona primero, golpeándole con la palma de su mano derecha, un único poderoso golpe que manda a volar a Inoda, hasta estrellarlo contra una de las paredes de madera de la arena, dejándole fuera del combate. El siguiente participante era Kugata Takumi, un luchador de arte marcial de Mixtas en la categoría de peso semipesado, con sus 184 centímetros de altura y 88 kilogramos. Y su contrincante sería el sumo Sekiwaki Takegurui, un tipo de 177 centímetros de altura y 161 kilogramos de peso. El abuelo Tohugawa menciona que el grupo de luchadores que había traído, sin dudas Kugata era el mejor de todos, pero el presidente de la asociación de sumo le confiesa que Takegurui es el veterano de su grupo, alguien que es considerado como el maestro en el mundo del sumo. Kugata comienza el combate lanzándole una poderosa patada giratoria apuntando a la pierna izquierda del sumo, luego le ataca inmediatamente con otra poderosa patada alta con su pierna izquierda, e inmediatamente se lanza a gran velocidad a agarrar la pierna de este sumo. Pero por más fuerza que aplicara, le era imposible mover a Takegurui, le era imposible poderle levantar ya que simplemente parecía ser sumamente pesado. Este sumo en verdad solo aplicó una técnica básica de su disciplina, el colocar uno de sus pies hacia atrás. Esta magnífica técnica fue la que le impidió que fuera levantado. Kugata al darse cuenta de esto procede a tomarle uno de los brazos de este sumo, buscando la oportunidad de aplicarle algún tipo de llave. Pero Takegurui levanta este brazo elevando el cuerpo de este luchador de arte marcial de mixtas con mucha facilidad, y luego le atrapa con su brazo, aplicándole una llave que sorprenda a Kugata, ya que no se esperaba este tipo de movimiento, para después usar uno de los ataques del sumo, un tipo de lanzamiento mientras mantenía el brazo de su oponente aprisionado, terminando de esta manera este combate para Kugata, donde además de quedar inconsciente, sufrió una lesión en su brazo la cual los médicos que le atendieron manifestaron que sería necesario cerca de 7 meses para poderse recuperar por completo. El siguiente luchador de las artes marciales mixtas es el peso pesado llamado Aaron Murase, un artista marcial de lucha libre, el cual posee un poderoso golpe, donde todas sus victorias las conseguía con un solo puñetazo, y su oponente sería el quien es considerado uno de los más poderosos sumos, un sujeto de 190 centímetros de altura y 151 kilogramos de peso. El primero en moverse fue este nuevo luchador de artes marciales mixtas, quien se acerca inmediato contra el sumo, mientras este le estaba esperando en su posición de combate agachada, y con un movimiento explosivo este sumo golpea con la palma de su mano la cara de Aaron, un golpe que no solo detiene a este luchador, sino que también le hace retroceder. Aún así este golpe no logró noquearle, por lo que Aaron se lanza de nuevo al ataque, golpeando con su poderoso puñetazo la cara de este sumo, lo que hace que el sumo se lance de nuevo al ataque, con una lluvia de golpes con sus palmas abiertas, golpes orientados a impactar la cara de Aaron, terminando el combate con Aaron estrellando su cabeza contra la arena totalmente inconsciente, mientras este sumo solo tenía una leve lesión en su mejilla. Y el último representante de las artes marciales mixtas era el gran Miyarai Rekizou, el más orgulloso luchador de la MMA, un peleador cuya base de combate era el karate tradicional, un luchador que se considera especialista atacando los puntos vitales de sus oponentes, quien enfrentaría al sumo es Ikkiwaki Shimimaru, un sumo con una increíble fuerza, un sumo con 182 centímetros de altura y 181 kilogramos de peso y una fuerza increíble, quien puede hacer peso muerto con más de 400 kilogramos y press de banca de 200 kilogramos. Una vez se da inicio el combate, ambos luchadores se colocan de inmediato en posición de combate, esta vez el sumo es quien comienza su movimiento, lanzándose con su embestido a toda velocidad, mientras Miyarai le espera preparando su poderosa patada derecha, pateándole así la mandíbula del sumo con una gran precisión y una velocidad simplemente impresionante. Luego de ello procede a golpear la sien de este sumo, un golpe que le desorienta momentáneamente, haciendo que sus piernas flaqueen. De esta forma este sumo cae de rodillas mientras se sujeta a la cintura de Miyarai, quien se encuentra con sus brazos bien abiertos en una muestra de arrogancia, pero este sumo vuelve en sí, y procede a realizar un poderoso apretón que lesiona la columna de Miyarai, lo que no solo le dejó fuera de combate, sino que también deberá estar un largo tiempo fuera de los escenarios de pelea. Al día siguiente el abuelo Tokugawa se reúne con Baki, Dopo, Goki y Kinryu-san en su mansión, con el fin de contarles de cómo todos estos luchadores de arte marciales mitzas habían sido derrotados uno a uno o por los sumos en unos cuantos segundos. El maestro Doporoshi manifiesta que esto era algo de esperarse, ya que simplemente los luchadores promedio no son oponentes para los rikishi. El maestro Kokichi Bukawa se muestra muy emocionado, ya que es su gran oportunidad para poner a prueba su haikii. Este viejo manifiesta disfrutar enfrentar a luchadores grandes, goza el hecho de ser pequeño y poder derrotar a gigantes. Así que estos tres luchadores admiten que esta será una gran oportunidad para poner a prueba sus técnicas contra los más poderosos sumos. Cambiando de lugar nos trasladamos a uno de los hospitales de Tokio, donde vemos al Dr. Umesawa, quien se reúne con el equipo del Dr. Kureha Shinogi, donde este viejo menciona el cómo ya llevaba varios meses sin tener un trabajo emocionante, recordando a su último paciente Doporoshi, a quien le puso de nuevo su mano cuando esta fue cortada. Este doctor estaba allí para ayudar con la cirugía del joven karateka Katsumi Orochi. Él haría parte del equipo para fusionar el brazo de Retsukaiyo en su cuerpo. De esta forma todos se alistaron para ejecutar este gran procedimiento quirúrgico, donde todos estaban listos y ansiosos, ya que iban a unir un brazo que no le pertenecía a este cuerpo. Donde el Dr. Kureha Shinogi simplemente estaba impresionado por el gran trabajo de Umesawa. Este tipo simplemente era un genio en este tipo de intervenciones. Estaba uniendo huesos, músculos, nervios, venas, arterias y piel de forma increíble. Kureha Shinogi simplemente admite que su maestría era absoluta en este tema. Una vez termina la intervención, se declara que la cirugía había sido un completo éxito. Habían podido unir el brazo del gran maestro del Kenpo Chino en el cuerpo de un joven prodigio del karate de manera perfecta. Así que manifiesta que si funciona o no, esto dependerá ahora de Katsumi. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que todos los días subo contenido al canal. Pero eso es la opinión. Ustedes qué opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.